La Fiscalía continúa investigando el lamentable fallecimiento de dos personas en el Hospital Japonés en Santa Cruz, registrada luego de la falla eléctrica, del pasado 10 de julio aproximadamente a las 17.30. El fiscal asignado, José Parra, indicó que notificarán a los funcionarios del Hospital Japonés, la Gobernación y a los funcionarios del Servicio de Electricidad CRE durante esta jornada. Estamos en una etapa de investigación preliminar, se ha abierto un caso de oficio por el delito de homicidio culposo. Se ha mandado ya un requerimiento a la cooperativa CRE. CRE debe informarnos si el Hospital Japonés le ha informado sobre el cortocircuito que dicen o algún defecto en el sistema eléctrico. Y por su parte se ha enviado también el requerimiento al Hospital Japonés para que informen a la Fiscalía en qué circunstancias se produce la muerte de estas personas. Estamos esperando ya la respuesta de estas dos entidades y además para ya citar a los médicos, al personal de CRE, etc. en esta investigación. Estos aspectos deben ser evaluados por un perito. La Fiscalía, dependiendo ya de los informes que reciba, va a solicitar una serie de investigaciones periciales como corresponde en este caso, todavía que estamos hablando de un sistema eléctrico que amerita el concurso de especialistas en esta materia. El portavoz del Hospital Japonés informó que siguieron los protocolos tras el corte de energía eléctrica para precautelar la vida de los pacientes que se encontraban en situación crítica. Y aseguró que el generador de energía eléctrica en el Hospital Japonés recibe un mantenimiento preventivo mensual por parte de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE. Se realiza el mantenimiento respectivo. Recibe de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE un programa de seguridad hospitalaria, el mantenimiento preventivo mensual del grupo generador de corriente, quienes verifican y nos garantizan el buen funcionamiento del mismo. El generador eléctrico, en lo que va del año, respondió 16 veces en diferentes pruebas realizadas. Los funcionarios del hospital realizan los controles respectivos diarios para garantizar el uso adecuado de este equipo.